Continuamos en TV Línea, gran cantidad de mensajes de texto Oye que bien Daimara Tacho, usted no fue Daimara Para que sepa cantidad, me colapsó la mensajería de texto Cantidad de mensajes de verdad, 0424-526-0923 Y gracias por seguirnos también en nuestra cuenta oficial en Twitter Arroba Carlos F. Brito Estoy muy contento, hoy es día de estreno Hoy nos estrenamos el videoclip de nuestro buen amigo Juan Miguel Estrenamos ya la cuarta producción discográfica de Daimara Tacho Y estrenamos la sección de Santi Vuelve Santi a la televisión, que me contenta muchísimo Y aquí está, todo el mundo está impresionado Santi está igualita, Santi tantos años con nosotros aquí en TV Línea, aquí en Telecentro Y bienvenida Santi de Llanes Hoy vamos a hablar de un tema de verdad importantísimo Y es por eso, volvió, aquí tenemos completamente renovado Vamos a decirlo así también El producto Hyde Forever, recuerda que es 100% natural Para prevenir y curar la caída del cabello Aquí tengo un especialista en ello Como lo es nuestra querida Santi de Llanes ¿Cómo es que deseamos en aquella época, Santi? Donde hay cabello, hay felicidad Hay felicidad, así que Santi, qué gusto que estés con nosotros de nuevo en esta nueva etapa de TV Línea Y no podía faltar tú, pues me encanta que ya estés con nosotros No, gracias Así que preparen todas sus preguntas cada semana y sus inquietudes acerca de la belleza Por supuesto, no suena que es el cabello Santi es especialista, como muchos años de experiencia lo pueden ratificar Sí, bueno, gracias Carlos, de verdad Un placer para mí estar aquí compartiendo nuevamente con todos ustedes Y bueno, para ayudarles y servirles pues Allá en la carrera 16 entre calles 20 y 21 En la carrera 16 entre 20 y 21 Los teléfonos 0251-231-1776 0416-353-2986 Y cualquier pregunta, cualquier duda que tenga Lo pueden hacer mediante esas dos líneas telefónicas que nos acaba de dar Santi Santi, vamos a hablar de un problema bien importante Como es la caída del cabello Yo comentaba ahora que hay muchas personas que piensan que la caída del cabello Es solo un problema, una enfermedad o un padecimiento Para los hombres o para los caballeros, como quieran llamarlo Pero resulta que no, esto es algo que puede, le puede suceder a cualquiera Puede ser una chica, una dama, no importa la edad Hasta un niño puede padecer de caída del cabello ¿Cuál es el problema más frecuente que tú atiendes allí en Santi? Bueno, el problema más frecuente es la grasa a nivel capilar La caspa, la tiña Hay varias, en realidad que hay niños, mujeres, caballeros Hay una variedad, o sea, de todo Ahorita, antes se decía que solo la caída del cabello era la persona de cierta edad Pero ahora tal, bueno, aparte de la caída del cabello Nosotros realizamos allá en la peluquería Hay peluquería y hay estética Entonces trabajamos allá con todo lo que es Por lo menos aquí, esas imágenes que aparecen Es un trabajo que se realizó allá en la estética Son unas transparencias Y el antes y el después de un trabajo realizado allá Ahí está el antes y luego que aparece el después Esta señorita está sufriendo de caída de cabello Ella, esta caída Es una mujer joven, una muchacha Y tiene problemas de caída del cabello Sí, pero a ella se le cae por Este, se colocó unas extensiones de cabello Entonces eso también Quiero decirle a todas las personas que me estén viendo Este, que esta parte de extensiones También te produce caída de cabello No es solamente Ah, ok Sino que Que está muy de moda en las damas esas extensiones Porque hay que tener mucho cuidado también con eso ¿Por qué? Porque el cabello en esa parte donde queda el cabello sujeto Esa parte se cae, se debilita Produce hongos, bacterias, se depositan allí Y luego cuando la persona quita las extensiones Pues comienza a perder cabello Y este es un problema ahorita muy frecuente Santi, ¿qué podemos hacer para evitar la caída del cabello? ¿Qué recursos cuentas tú para eso? Bueno, en la estética tenemos terapias Tenemos terapias con alta frecuencia Corriente galvánica Que hace que De todas formas Luego les voy a presentar imágenes Claro Realizando Ahorita como estamos comenzando Bueno, pero posteriormente Muchas cosas interesantes Y testimonios Exacto Vamos a traer muchos testimonios Exactamente De personas que han tenido problemas de caída del cabello Llámese caballero, llámese dama Hasta adolescente Y que usando el producto Hire Forever Tanto el shampoo como la loción Ayudado por supuesto Con todas estas terapias capilares Han detenido esa caída del cabello Y por supuesto han regenerado Se le regenera el cabello Sobre todo eso, Carlos Porque, o sea, detiene la caída de cabello Pero lo bueno de este tratamiento Es que es 100% natural No tiene ningún tipo de efecto secundario Y te regenera totalmente 100% natural Su cabello perdido Pues no importa la edad que tenga No importa el problema que tenga Pues Porque puede ser por debilidad Puede ser por cualquiera De los motivos que sea Igualito se te puede caer el cabello Santi, ¿cuál es la diferencia Entre alopecia y calvicie? Bueno Por aquí Gracias, Yaritagua Ajá Lo que pasa es que Hay diferentes tipos de De pérdida de cabello La alopecia es caída de cabello Pero hay una Se diferencia Por ejemplo Hay una alopecia Que es todo el cabello Que se cae Se va cayendo totalmente Y conlleva una calvicie Exacto Esa es una calvicie Pero hay problemas también Que es de Se llaman tiñas O sea Que son localizadas Es correcto Son aros Pues que se forman A nivel capilar Y es también Si la persona no toma En cuenta eso Pues se te cae Todo el cabello Puede ser parcial O puede ser que Global Pues se te puede llegar A caer todo tu cabello Santi ¿Es verdad O es un mito El uso de gorras Produzca caída del cabello? Si señor El uso El uso de gorras No es eso Sino de gorras Que haya usado Otra persona Que tenga claro Porque se contagia Por medio de gorras Sombreros Cascos Pues es muy importante Que la persona Tenga sus enseres Ok Ok Que no use Que no use De otras personas Porque no sabemos Cero gorras prestadas Claro Porque si tiene Por ejemplo Un problema de grasa Claro Eso no se ve Entonces Ah no Que está nueva Mira préstame Se la coloca Y resulta que tiene El problema Pero no es que usar gorras Produzca caída del cabello No 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 Igual que otra cosa Que la gente dice No Eso es hereditario Yo no me voy a curar Porque mi papá era calvo Mi abuelo era No 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 Totalmente Porque he tenido Bueno tengo muchos años Como tú sabes Carlos En esto Muchos años Sí señor Y con cantidad de testimonios Cientos de testimonios Escritos en video Que dan fe Entonces Sé que Si la persona Claro Todos los casos No son iguales Hay unos casos Más difíciles que otros Pero si se regenera El cabello Eso es muy importante Que si la persona Tiene esa inquietud Si quiere que Realmente recuperar su cabello Si es posible Si se puede recuperar Yo le doy fe Y le garantizo Pues el tratamiento Como Le doy fe Pues que si Funciona Es posible Y va a tener resultado Maravilloso Así que yo quiero Que preparen sus preguntas Desde ya Para el próximo martes Que vamos a tener a Santi Allá en ese nuevo Que tengan todas esas inquietudes Acerca de la caída del cabello Así que ya saben Santi la pueden encontrar En la carrera 16 Entre calles 20 y 21 Aquí en Barquisimeto Y pueden llamar al 231-1776 Allí está Santi Con todo su equipo Y allí también Podrán conseguir entonces ¿Te acuerdas de la ficha Que tú tenías Que salías así? Sí, así está High forever Este producto 100% natural Para prevenir y curar La caída del cabello Sin efecto secundario Y lo más importante Lo dijo Santi Lo ratifica Sante Sin efecto secundario Así que ven Vamos a identificar Y ya regresamos Con el show Mandelara Sorpresas Con Gilson Peña Gracias Santi Hasta el próximo martes Gracias a ti ¡Mambo! 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 ¡Ay mira! ¡Yo quiero que bailes! ¡Este mambo! Que está bueno y rico Ya que canto ¡Mambo! ¡Qué rico! ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Ay! ¡Mambo!